¡Ecuador! 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 Hola, ¿cómo están? Recuperamos la sonrisa, recuperamos la alegría. Estamos en una posición inverosímil por los resultados que se han dado. Hoy ganó Ecuador y podría hasta clasificar directo si vuelve a perder Maradona y compañía. Contamos con el profesor Ricardo Almendari, a quien le agradecemos la gentileza una vez más con nosotros. ¿Cómo está Ricardo? Muchas gracias, doctor. Un saludo para usted, Rogelio y Rómulo. Rómulo. Doctor, ¿cómo le va a toda la mesa? Gracias a Lucha por estar con nosotros. Tenemos mucho que conversarles respecto a la jornada eliminatoria que ha sido favorable para los intereses ecuatorianos. Rogelio. Doctor, qué bueno tenerlo nuevamente por aquí, a nuestro invitado, Lucha y Rómulo. Muy buenas noches para todos nuestros amigos televidentes y, por supuesto, había que mantener la calma tras la derrota en Colombia porque sabíamos que esto podía suceder. Bueno, tanto confeso. Yo creo que no. Nosotros ni el técnico nuestro se iba a imaginar que nosotros íbamos a quedar en la posición en que quedamos ahora. Si vuelve a perder Maradona y compañía, aunque me lo pueden chapetear en medio camino antes de octubre. Si vuelve a perder Maradona y compañía y nosotros le ganamos a Uruguay, podríamos clasificar directo si Chile clasifica con Colombia contra Colombia. Bueno, sería espectacular para Ecuador no clasificar directo por tercera vez consecutiva. El equipo de Maradona está jugando muy mal. Ecuador hizo un partido redondo, planteó como tenía que plantearse, con una muy buena alineación y creo que ya no es fácil el partido de Ecuador. Oiga, nos contentamos con la repeja y prendiditos por ahí en una ramita a ver qué pasa. Podemos ir directo. Pero vamos a lo que ha sucedido hoy, lo presentamos y lo compartimos con ustedes en pantalla. Luego de 16 partidos jugados y de su triunfo brillante ante Bolivia en La Paz, la selección ecuatoriana de fútbol se ubica en la cuarta posición en la tabla con 23 puntos y menos 2 de gol diferencia. Así como están las cosas, Ecuador se ubica en zona de clasificación directa al Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, cuando solo restan dos fechas para que concluya la ronda eliminatoria, el equipo de Sixto Bisuete debe apelar a otros resultados para asegurar esa posición privilegiada, contando con triunfos ecuatorianos ante Uruguay y Chile en el cierre de calendario, lo cual le daría un techo de 29 puntos. Esta necesidad imperiosa de 6 unidades más se debe a que otras selecciones como Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela aún cuentan con chances de clasificación al Mundial. Sumando los siguientes 6 puntos en disputa, Argentina alcanzaría un techo de 28 puntos, Uruguay 27 unidades, Colombia 26 puntos y Venezuela un techo de 27 unidades. Por lo tanto es imperioso apuntar a éxitos continuos en las dos próximas presentaciones de la tricolor para aspirar a la plaza directa o por lo menos asegurar el medio cupo que garantice repechaje con el cuarto equipo de CONCACAF. Romulo Barcos, ecuavisa. ¡Ecuadro! A ver, Rogelio, usted tiene la tabla de posiciones ahí. Mire que si Ecuador le gana a Uruguay, hasta luego Uruguay, nosotros llegamos a 26 y por sobre todas las cosas, si hay empate entre Chile y Colombia y caída de Argentina, nosotros estamos de hecho. Por supuesto, sí, por supuesto. Eso quiere decir, doctor, que nosotros jugamos para nosotros mismos. Tenemos todas las posibilidades y justamente aquí vamos a ver la tabla de posiciones. Tenemos a Brasil ya completamente clasificado desde el fin de semana pasado con 33 puntos. Lo sigue con Paraguay, que se clasificó el día de hoy derrotando a la Argentina con 30 puntos. Sigue Chile con 27 a razón pues de su caída frente a la selección brasileña. Habrá que esperar un poco más para el equipo de Marcelo Bielsa. Y luego Ecuador, como usted lo decía, doctor, de pensar en la represca, estamos hoy en puestos de clasificación directa con 23 puntos. Y la Argentina con 22 unidades por su caída en Asunción. Mientras tanto, que Uruguay tiene 21 puntos, Venezuela con 21 y Colombia con 20 que están sumidos todavía en la conversación. Eso es importante también graficarlo, ¿no? Pero muchos puntos. Bocha, con nosotros, en lo que se refiere a la represca. Si nosotros le ganamos a Uruguay, si nosotros le ganamos a Uruguay, desbancamos a Uruguay, lo desbancamos. Nosotros estamos en posición de ir directa. El que nos haría un poquito de sombra sería Argentina, que juega contra Perú, que también es local. Debe ganar. Y si al señor Maradona hace otra de las que está acostumbrada a hacer. Bueno, no. Yo no sé, el momento de Argentina es tan pobre. Mire, algo inédito para el fútbol argentino. En su cancha, en Arroyito, clasificó Brasil. Le celebró. Y hoy día le celebra el Defensores del Chaco-Paraguay. Algo que es inédito en el fútbol argentino, ¿no? Una muy mala conducción. De Maradona están con serios problemas. Y Ecuador, en cambio, con un técnico ecuatoriano, haciendo bien en los deberes. Y ganando muy bien en Bolivia. Y con posibilidades serias de clasificar directo para el Mundial. Y justamente de ese éxito vamos a hablar ahora, porque tenemos reacciones desde Bolivia. Con Fabián Ayaro, que se encontró precisamente en la ciudad capital boliviana. Y que nos envía este material luego del éxito ecuatoriano. Una reacción inusitada en Camarinos, con mucha alegría por parte de los dirigentes. Y la gente que formó parte de la comitiva de Ecuador. La disfrutamos de inmediato. Buenas noches amigos de Código Fútbol. Compartiendo con ustedes la alegría en el país por esta victoria que nos pone en ruta hacia el Mundial de Sudáfrica. No se ha ganado nada, por supuesto, todavía. Pero hoy Ecuador fue un equipo solvente. Fue un equipo que mostró gran seguridad en cada uno de sus bloques. Y también fue resolutivo en la línea de vanguardia con un Edison Méndez que fue indescifrable para la defensa boliviana en su posición de volante de enganche. Lo propio Antonio Valencia que elevó en el segundo tiempo su producción. Pero en general todo el equipo aportó su clase y su categoría para imponerse a la selección boliviana de la que esperábamos mucho más. Tenemos varias reacciones de los jugadores del cuadro ecuatoriano que ahora se reintegrarán a sus clubes. Pero en octubre seguirán esta búsqueda de la clasificación al Mundial esperando ya al equipo uruguayo. Sí, sí, creo que otro partido muy duro. Y bueno, pero mientras Cristo tenga nosotros vamos a salir adelante. Así que la gloria de Cristo ahí. Y mucho mejor en el segundo tiempo. Fue muy bueno, creo que la gente estuvo muy concentrada y bueno, ahí se me dio la oportunidad de marcar y bueno, para toda esa gente ecuatoriana. Uno como delantero estaba ahí buscándola y la verdad, ahí un devorte de Antonio y la verdad, me tocó empujarla. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y ahora hay que seguir, hay que seguir ahora con Uruguay y con Chile. Ha sido muy grato acompañar a la selección una vez más y con victoria aquí en La Paz. Estuvimos en el 5 a 1, en el 2 por 1 de las dos eliminatorias anteriores. Y ahora regresamos acompañando a la delegación con un triunfo importante que nos pone con 23 puntos y seguimos soñando ecuatorianos. Un abrazo para ustedes, para Código Fútbol. Fabián Gallardo desde nuestra cadena aliada Unitel enviando este reporte. Bueno, dos cosas puntuales. Una, nosotros no estamos jugando brillantemente, no estamos jugando bien. ¿Qué partido que hicimos nosotros? Contra Brasil y contra Paraguay solamente rescatamos dos puntos, empatamos, ¿no? Ya, pero fueron los mejores partidos que tuvo la selección. No sé si está de acuerdo conmigo. Y otra, en los últimos 12 puntos nosotros ganamos nueve. Y en los últimos 12 puntos Argentina gana dos. Sí, bueno, son momentos distintos el de Ecuador y el de Argentina, ¿no? Ecuador hoy día planteó un partido como se debe jugar de visitante. Con una muy buena alineación. Él pone por afuera a Jefferson Montero contra Gatti Rivero, que es su mejor jugador por banda derecha. Lo inutilizó y al contraataque tuvo muchas facilidades Jefferson Montero. Desgraciadamente todavía es muchacho y no sabe definir. Si Ecuador definía normalmente ese partido salía con dos o tres goles de ventaja en el primer tiempo, ¿no? Lo de Valencia, un jugador que parece el tren bala. La posición de Walter Ayovic, bien por banda izquierda. Fleita, clausurón de la banda derecha, estuvo muy bien. Los zagueros cumplieron un par de ocasiones que se le metió a Moreno Martín a su espalda y estuvo para cerrar a Fleita. Y el trabajo de los recuperadores. Creo que Vicente le encontró el puesto al chico Cristian Novoa. Perfecto en la contención y el abastecimiento salía clara de Castillo de Novoa. Y Méndez en una posición perfecta alimentando bien a los volantes y a Chucho Benítez. Yo esperaba más de Bolivia. Bolivia, sí. Olvídense, no es la Bolivia que hemos visto en otros partidos. Romo. Sí, estaba analizando todo lo que decía el profesor. Pero ¿hasta qué punto puede cambiar Ecuador con relación a este partido a lo que tendrá que presentarle Uruguay en Quito, Bocha? Uruguay tiene, a ver, contra Uruguay tiene que ir en ese reasgo. Obviamente tenemos que en la medida de atacar. Y con este equipo creo que no nos alcanza si jugamos con Cristian, Benítez en punta y Méndez retrasado. Necesitamos un hombre fuerte. Ojalá se pueda recuperar Carlos Tenorio. Tenemos un... Hay un mes. Claro, un jugador de presencia. Profesor, yo no quiero ser de pronto un poco temeroso para cuando debamos enfrentar a la selección de Uruguay. Pero a mí me da la grata impresión de que el planteamiento que usó el día de hoy la selección ecuatoriana en Bolivia, con dos volantes, Montero y Antonio Valencia, bien abiertos por los costados, que en su momento determinado se convertían prácticamente en delanteros, eso nos deja ver que no por tener más delanteros netos de área, el equipo es más ofensivo. Ecuador llega muy bien y como usted lo dice, al equipo rival le clausura la salida. Yo creo que si es que Ecuador no está teniendo gol en su ofensiva, y si lo tiene muchísimo en el medio campo, es una alternativa muy importante también. Sí, pero yo sacrificaría a un volante para jugar con dos delanteros. Si está con los Tenorio recuperados, pero completamente no como lo ocurrió con el partido. O Borja, que ya podría estar de vuelta para ese momento, ¿no? O Borja, yo qué sé... Caicedo. El Borja, el Canguro. El mismo Felipe Caicedo. Felipe Caicedo, pero Felipe Caicedo no siente la posición de central. Pero va adentro. Pero no explota su fortaleza física, no va a chocar contra los centrales. Pero va adentro y ha hecho jugadas al sorteado. Sí, pero necesitamos un referente, un hombre fuerte. Un hombre pesado. Bueno, profesor, vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vayan, porque luego en el siguiente bloque tendremos las declaraciones de uno de los artífices de este grato momento de la selección ecuatoriana de fútbol. Me refiero al entrenador, Sixto Bisuete. No se vayan, ya volvemos.